Y escribí un libro pa' poderte contar Que en todas las historias hay luz y oscuridad Dicen que soy boba, al menos soy real Ahí cuento todo, ya no cuento más ¡Hola! Humor, yo sé Humor, yo estaba grano, ¿cómo así? No sé bloggear, o sea, para mí es una cosa muy complicada Porque yo siento que mi vida no es interesante Y hoy tú te vas a dar cuenta Lo ser interesante que es mi vida Sin embargo, hoy les voy a grabar mi día ¿Quién sabe qué llegó? Ama, 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 nasty girl ¿Aló? ¿Sí? Ah, listo, le pueden dejar a ello ahorita hoy Gracias Amor, mi vida no es interesante Ni en lo más mínimo Siempre que les quiero vloggar Termino abortando la idea Porque no sé qué mostrar, marica O sea, es súper duro para mí, weón Bueno, entonces hoy no tengo planeado nada de qué hacer Que hay beso, muerme con una foto paraíso Pero no quiero que pienses Como que todos mis días son así Simplemente ya delante de trabajo Entonces hoy puedo hacer lo que voy a hacer ¿Me entiendes? Que es nada Listo, amor Vamos a empezar El día está lindo No he desayunado Así que acompáñenme a hacerme mi desayuno Súper fit, weón Amor, quiero saber si tú eres el tipo de persona Que duerme con una pijama Como bien hecha O duerme como con un... Amor Amor, o duerme como con un outfit así Déjalo en los comentarios No sabía que estaban ahí, chicos Amor, listo Para el menú Empecé No mi dieta Haciendo mi plan No soy una dieta Mi nutrición estaba explicada algo Me decía Yo no quiero que tú hagas una dieta Yo quiero que tú aprendas a comer Tienes toda la razón Sin embargo Yo estaba súper juiciosa O sea, comiendo súper bien Mi cuerpo tonificado Yo ama, ama, ama Nasty No, ¿qué es eso tan triste? No, tú puedes darle más Tú puedes Voy a hacer un desayuno Súper fit Tengo como una dieta diaria Esto va a ser un mes de no pecar Porque yo estaba ju... Ay, yo no lo que te estaba contando Yo estaba juiciosa Y luego me fui a Cartagena No sé si tú recuerdas Ya pasé increíble Pero desde ahí yo no O sea, ¿qué me pasó? ¿Me entiendes? Perdí todo Perdí mi esencia Perdí quién era Me perdí en un mundo de frituras Y alcohol, weón Tal vez unos traguitos ¿Me entiendes? Tal vez unos traguitos Pero pues no, es la idea Entonces, volví Hoy es mi tercer día ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, un desayuno básico Y es básico porque No he hecho un mercado Entonces, toca lo que hay ¿Me entiendes? Huevitos Pero son dos claras Y un huevo entero Una arepita Extra delgada Sin sal Muy espectacular Y una bebida sin azúcar Que necesito de huevo y amor Porque imagínate que O sea, amor Como que los endulzantes O sea, ¿me entiendes? La azúcar no es buena Como que... Ay, amor Yo estoy fatiada Ya me callo Ya me callo Esto no es una clase De... Ay, ya estoy hablando mucho ¡Ah! Sartén, ¿no? Para arepa Para la leche Leche de almendras Sin azúcar Dije Amor, esta leche Es del justo y bueno Muy espectacular La amonema Sin azúcar Increíble Lo que yo hago Es que yo como un... Amor So cute, you guys Amor, lo que yo hago Es que yo no... ¿Has visto que las mamás Como que saben las medias perfectas? Pues yo no Yo no he llegado a ese nivel Entonces yo Pues, amor Yo lleno una tacita de café Y pues la caliento, amor ¡Ay, increíble! Amor, esto... Yo sentí que acá cayó un pelo de perro Tiene que yo encontro muchos, muchos pelos de perro En mi comida Pero no es porque cuando yo esté cocinando O sea, amor Es porque mi ropa todo el tiempo tiene pelos de... Pelos de perro ¿Por qué estoy hablando tan mal? ¡Ah! Amor, y bate esa leche Bátela Cuando no la bates Como que se... No sé, amor Hay algo que no está bien cuando no la bates Listo Regueto, listo No pasa nada No pasa nada Listo Uy, me vi súper chef Me vi súper chef El siguiente Los huevos La clara y la yema Ese tema, ese tema Antón Podemos un platico Amor, mira Separar la yema No es tan difícil ¿Cómo tú lo crees? Hay gente que lo hace con una botella No me... No Ese método me salió súper mal Yo lo que hago es Una cuchara ¡Pum! De una ¡Tolokis! De tres huevos Entonces, amor Yo... El último es el que va a llevar la yema Un huevo Si se me rompe la yema Te jodiste Ay, no se me rompió Benditos y amigos Sácale esa yema, amor Y lastimosamente, amor La yema Pues la voto, amor No tengo dónde más echarla Si tú sabes dónde puedo echar esta yema Pues me dices en los comentarios Que no sea como en la cara o algo así No No Va la segunda Ay, calcé Me rompe ese huevo de madre Listo Va la segunda Y fue puerca No te tengo miedo Se me rompió Se me rompió Rápido ¡Ahhh! Y luego ya el tercer huevo Sí lleva esto del huevo Y le echó sal Claro que sí Tampoco Tampoco el huevo sin sal, amor Y la sal Aquí Se comó mucha, ¿no? Bueno Mi mamá siempre dice La cocina es desagradecida Mucha losa Todo el tiempo O sea No sé si en tu país Pero acá en Colombia Es raro tener lado a platos O sea Como que eso no es parte de nuestra cultura No, no se identifica, parce Entonces ya tengo los huevos ¿Qué hago primero? ¿La arepa o el huevo? La arepa O sea que le toca usar doble sartén Claro que No, pero igual yo soy muy fan de la arepa No Yo no le he hecho aceite ni nada, amor Estoy sana, ¿me entiendes? Estoy intentando Corregir mis errores del pasado Voy a prender la leche también, ¿ya? No, y pues ya nos vemos Pues poniéndose la arepa al huevo ya Chao Mira, mi amor Siendo una chef Mi cafecito en leche de almendras, amor Mi huevito crudo Mi arepita rota Mi aceitico en sartén Ay, que Like si piensas que hoy estoy chistosa Está buena, pero Ustedes siempre me preguntan ¿Quién es él? Es Camilo Se llama Camilo Triana, Camilo Búscalo en redes Gran contenido Gran ser humano Gran persona Mira, el ayuno está listo, chicos So cute Amor, se le como un poquito de saborido, ¿no crees? Amor, el café O sea, chicos, no puedo beber sin café Soy súper adicta al café, weón Si me tomo uno al día, no te rindo Si me tomo dos Vamos a probar mi maravilloso desayuno Voy a saber arepa con huevo Está rico, está rico Mira, muchachos de una cosa La pelea más estúpida que yo he visto en redes ¿De dónde es la arepa? ¿A quién le importa? Tú disfruta tu arepa Porque aparte Soy más una persona de empanada Amor, esta conversación está siendo muy ridícula No me quiero Mi mamá a mí me enseñó a mostrar Amor, mi mamá A mí me regañó mucho Porque yo loco en la boca llena Eso es un mal hábito Pero no es como que sea mal la ocasión Porque realmente mi mamá O sea, no sé por qué yo agarré esos hábitos ¿Me entiendes? Mi niña Me duro Muy bienvenidas a mi baño Ya desayuné Estoy en una crucijada Porque mi pelo se me está engrasando mucho Creo que es porque Imagínense que yo tomo unas pastas para la piel Pero mi dosis es súper bajita O sea, literal Yo me tomo una pasta Me la dejé de tomar Y la pasta es como para eso Para controlar la grasa Porque yo bien grasosita Tú lo logras ver Es que yo lo veo como brillante Pero no tan grave Y no tengo champú seco ¿Me lo lavo? ¿O no me lo lavo? Me lo lavo Mira, mi O sea, amor Súper cute Amor Amor, déjame presumir Mi piel es hermosa ¿Qué? Ya me bañé, obviamente, amor Soy una mujer absolutamente limpia Amor, yo quiero que tú sepas Que yo utilizo 8000 productos O sea, es para todo, amor Yo, o sea, en mi ducha Hay como jabón Para los codos, jabón Para la cookie, jabón O sea, de todo, amor ¿Me entiendes? Así soy yo Una chica Que le gustan los productos Entonces, bueno, amor Obviamente, después de bañarme Me hago lo que dicen El skin care Y el mouth care Se me van a cepillar los dientes Yo amo mis menjurjes Y tal vez aquí te revelen muchos secreticos Como por qué Mi axila está linda Así de linda Ay, está muy amor O sea, como que se Sí Listo, amor Empezamos con la parte del rostro Amor, como son tantos productos Amor, yo voy así, amor Espero que me agarres el ritmo He hecho esta cosa Tóner Siento que esto no sirve para nada Pero no se siente bien Entonces, boom, boom, boom Tú estás en tus manos limpias, amor Mira, amor Cuando yo Cuando yo me estoy haciendo esto Yo procuro no tocar el celular Tú sabes que eso no tiene muchas bacterias, baby It's disgusting Entonces, listo Boom, boom Listo, ¿viste? Soy flash Soy flash Listo Y pues dejas que desde qué Serum Boom, 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 boom Contorno de ojo Poquito Una cantidad ¿Qué? Se me está acabando ese producto Boom Ya Con eso tengo, amor Irratante Mira esta coquería Esa de esta crema Es toda la mochona Le duele en el alma Pero es buena Pero mira esta coquería ¿Tú ves esto? Es una palita Boom, boom, boom Listo, amor Vamos a la parte corporal Yo me aplico crema Solo en los tatuajes Esa es que, mamá Tú échate crema En todo el cuento Con permiso Y tatuajes que no puede ser Ah Voy a dejarle el alma de secretos Amor Yo soy una mujer que huele bien Se rumora en el internet Que huele bien Y se me enchuta en el mundo Yo me echo mi perfumito Claro que sí Pero yo también me aplico Mor Acá Como lo que es esta área Mor Yo necesito ahí tener O una crema O una mantequilla Que huele rico Mor Yo uso Te voy a mostrar, mor Mor Yo uso estas mantequillas Son de Cian Cosmetics Las que huelen rico Tú usas la que te des la gana Tienen brillo también Mor Porque si me quiero poner Como algo Como ¿Me entiendes? Como manga ¿Cómo se dice eso? Mangasiza Mor Como manguicordi Mor Bueno, tú me entiendes Algo así Mor Yo quiero brillar Aparte, mor A mí me gustan como Mor Como las cachitas Mor Es que es lindo O sea, son mantequillas lindas, mor Y pues hoy no te dejan verde Uy, mor Es que sí huele Mor Espérate Sí Claro que sí Es que esto uno lo deja Oliendo rico todo el día Uy Mor Voy a usar esta hoy La rosadita Entonces, mor Mírala Ella tiene sus ¿Los ves? ¿Los ves los brillos? Ay, así es bien Super cute, chicos Entonces, mor Yo agarro un poquito Esto se absorbe Como el agua, mis reinas Y Antes de ponerte tu ropa, mor Y me echo, mor Y me echo Y quedó brillosa Quedó sexy Y oliendo rico Todo el día Mis reinas Mira mi manito Mor, la ves Mor, mira Y se ve So cute Listo, mor Mi siguiente secreto Se rumora Que mis axilas Son hermosas Y eso es Un rumor muy cierto ¿Sabes? ¿Qué hago yo para cuidármelas? Yo tengo láser Mor, a mí me salen Tres pelos Y me salen Lento, lento Sin embargo Yo procuro Y cuido Que no se me oscurezca La axila Como, mor Crema Despigmentante Esa también es de Siam Entonces, yo me echo esto En las axilitas Todos los días Antes del desodorante No me puede dar el sol Por eso es que digo Que todos los despigmentantes Es de cuidado, mor Es de cuidado No te vas a hacer despigmentante En las ojeras Y salir al sol No, mor No, jamás No, jamás También tú te puedes despigmentar Mor, como los codos Es que mira que mis coditos son Mor, ellos están bien O sea, siento que ellos no necesitan Pero si tus codos se oscurecen también Las rodillas La cookie Pero no, no adentro, mor Tú nunca te eches nada adentro Como por encimita, mor La B Ahí tú te puedes echar de eso Pero que no te Que no te alcance a tocar Como Si me entiendes Bueno, mor Esas áreas Como las áreas que se oscurecen Te puedes echar esta crema También ella se da en Cosmetics Mor, si quieres algo de esto Mor, es que es difícil estar en toda ella Y hacer esto Mor, si quieres algo de esto Te dejo el link en la caída de la descripción Me voy a echar mi crema despigmentante Pero no me mires No me mires Que me da miedo Mor, yo con un poquito Boom ¿Ves? Moro un poquito Yo pegué Y luego te lavas las manos, mor Te lavas las manos Porque igual te queda crema despigmentante Pues niña, mamá No me coña Y no queremos Problemas Ay, mírala tan linda Es que ya es agradecida Me quedo tan horrible Mor, listo mi outfit de hoy ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿Nos gusta lo que vemos? Me puse muy maravilloso Yo creo que yo probé Chicos Y un guingas Muy buen también Mor, pero mira Bueno, no me he puesto los zapatos Pero Mor, yo con un poquito más de cola Bien Bien Mor, miren que compré unas copas menstruales Están ahí Mor, yo tengo miedo Porque yo nunca me he metido a una cosa de esas Like si hacemos un video Ay, qué ¿Qué pasó? Algo horrible Porque no sé si ven que ya Aquí hay una persona ¿La ven? Mor, yo no sabía que esa persona estaba ahí Es que están poniendo cámaras acá Por seguridad Mor, yo me pasé por acá Me vi la celulitis O sea, Mor Muchas cosas que yo estoy segura que ese señor vio Y no se veía ver Mor, vamos a hacer un make-up hoy súper natural Y súper rápido ¿Por qué? Porque, Mor Como tengo rojo Ay, ay Se están tirando cosas Se están tirando cosas Mor, como tengo un coso rojo Siento que no necesito tanto ¿Me entiendes? Es como que el rojo ya lleva la tensión Mor, mi cámara Ay, algo tiene mi cámara Que me hace ver rara Mi make-up My make-up is done I'm going to explain to you guys my make-up So first of all I eat my dark circles Ay, Mor Ya me cansé Bueno, Mor Este es mi make-up de hoy Este video muy normalito Es que, amor Es que siento que cuando uno hace un vlog Uno tiene que Como que hacer cosas interesantes Pero, Mor Yo soy Interesante Muy regular Que llaman Sin embargo, amor Siento que ahorita van a pasar cosas interesantes Ahorita no, Mor Este video Voy a almorzar Y luego ¿Quieres ver mi almuerzo? Te lo voy a mostrar No cociné Porque no he podido hacer mercado Y no he podido salir Por mi cédula Porque termina en número Mor, mira Te voy a contar algo de Colombia Por si tú no sabías En Colombia Hay una cosa llamada Pico y cédula Para lo del COVID Si tu cédula es impar No puedes entrar a establecimientos En días impares Si tu cédula es O sea, si me entiendes Está un poco loco Porque siento que debería salir como al revés Como que si eres impar Sale sin pares Como que la gente se confunde ¿Me entiendes? Siento la confusión El caso es que yo no he podido salir Y no he podido pedir ese mercado Como por una aplicación Mor, porque yo le temo a eso Porque si uno pide una verdura ¿Tú qué sabes si te va a llegar bien, mi reina? Entonces no puedo llegar Entonces pedí un delicioso almorzo Súper físico Y voy a ir a recogerla Ya vengo No he ido Ni siquiera sé si ya llegó ¡Ay, ya casi! No, les quiero contar una historia Me salió un grano aquí Pero, o sea, el grano más grande Que me ha podido salir a mí en la vida Entonces Esa cosa no se explotaba Pero yo todos los días le echaba uñas Pues obviamente me quedó una cicatriz Ni le fue puerca, amor Me afecta un poco ¿Sabes? Soy una mujer que no se va a afectar Por su celulitis Por sus estrías Por su... Por sus granos No me dejo afectar por eso Pero, amor, por un... ¡Ah! Hay fantasmas aquí Amor, pero tal vez siento que esa... Esa marca ahí entre mis chichis Sí me afecta a little bit Bueno, es para el domicilio ¿Por qué? ¿Qué? It's here, you guys Amor, esto es un almuerzo súper fit Te lo voy a mostrar, amor Para que tú saques si es, amor Porque yo he visto que tú me preguntas Ay, mi joven Compártenos tu dieta, amor Y yo no lo hago Porque pues esa dieta es para mí Para mi cuerpo Para mis necesidades Pero este almuerzo es súper fit Entonces te lo voy a mostrar, amor Ya te mostré mi desayuno fit Amor, mira Esto es No, es que mira, amor Brocoli, zucchini Un champiñoncito Habichuela Tomate Pollito Y es una salsa de pimentón Provecho, mis niñas Ay, espinaca, no querís Ay, pasta Amor, estoy viendo Stan Raven Ay, mírame Ay, ¿qué? Amor, estoy viendo Stan Raven Y este capítulo Me va a hacer llorar, amor Ay, no Ay, no Ay, amor, está muy lindo Ay, es a Raven Es una chimba Ay, que... Me veo re linda Llorando Amor, esto está haciendo Un vlog de mi vida Súper real Porque yo lloro Todos los días, amor Con algo Algo pasa Que me va a hacer Rariente Este capítulo Es tan re Divino Ay, este es, amor Mira este peñito Que me dice Está solo... Ay, no se ve Amor, mira Me dice como cuatro trencitas Y me voy super... Amor, amor Yo así Amor, tenemos Un invitado sorpresa Te quiero contar una historia Muy triste Yo tengo un amigo Llamado Tiago El cual cumple... ¿Te estás escondiendo? ¿Tiago? ¿Tiago? Está locochón Tengo un amigo Llamado Tiago El cual cumple años ayer Y yo... Lo olvidé Lo olvidé, chicos Y me duele, hueón Pero entonces Tiago hoy Me pidió Me pidió su regalo Él quiere que lo acompañe Al parque A hacer ejercicio Uy ¿Dónde está Tiago? ¿Bebé? ¿Bebé? ¿Tiago? ¿Estás ridícula? No ¿No qué? ¡Allá jamás, mami! ¡Allá jamás! Amores, es lo que vamos a ir a hacer Este día se pone extremo, chicos ¡Extremo! Yo no quiero que nos roben No, nos van a robar Porque cuando uno Se encomienda a Dios A uno no le pasa nada Estamos en el maravilloso parque Del barrio Belmira, mis niñas ¿Por qué están falsos? ¿Por qué me tratamos? Amor, estamos sacando a las niñas Mira, yo nunca te mostré Esta parte de mi vida Porque realmente Cuando yo salgo No saco celular No saco nada Amor, yo nunca saco celular Ni nada Pero si tú te preguntabas Sofía, saca a sus perritas Claro que sí ¡Acompáñame! Y ahora yo me llevo la cámara Y ahora yo me llevo la cámara 10 sentadillas 10 sentadillas No sé qué hacer Sofía Castro ¿Es tú? ¡Sofía Castro! ¡Hola! ¡Hola! No te atras, por favor Covid Covid en el área Black, pink en el área ¿Cómo han pasado cuántas horas? ¿A qué hora salimos a pasear a las niñas? A las 4 Si es yo A las 4 y media ¿Y qué hora son? A las 8 ¡Ay, la pasa! La pasa Esto es bueno Porque esto es parte de mi vlog No quiero quedar embarazada A las 8 me tomo mi pastica ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Se me cayó por aquí ¿La pasa? Sí Bueno, bebé, buenas noticias Vas a quedar embarazada Toda llena de motas No, jamás en la vida No, jamás digas jamás Si tuvieras un bebé ¿Cómo le pondrías? Niño El primer nombre que se te ocurra El primer nombre que se te ocurra Emilio Listo Y mujer Primer nombre Cualquiera Listo Y tú Primer nombre Primer nombre Primer nombre De hombre De hombre De hombre Y de mojar Amor Entonces ha pasado Amor, yo les estoy fallando con este vlog Lo que pasa es que solo nos sentamos Con Tiago A Charchisme Le tiramos algo Como les dije Yo había olvidado el cumpleaños de Tiago Pero yo le mandé Traer una sorpresa Pero no fue sorpresa Porque justo cuando bajamos a las niñas La sorpresa estaba llegando Y yo entré en pánico Y Tiago se dio cuenta Que el regalo era para él Pero miren Le compré unas rositas Con fresas y chocolate Pero miren Tiago Ya todo lo que se ha comido O sea, miren Todo eso Miren Todo eso eran fresas de chocolate Y quiero grabar unos buenos TikToks Así que es lo que vamos a hacer Y Sí, este ha sido mi día Muy, muy Muy regular Te dije que yo no era tan interesante Pero hagamos esto Y yo siento trampa Ay Tiago 1, 2, 3 Ay, qué horror Tú no estás disfrutando O sea, güey Yo no te voy a dar más Baby Baby Uf No, pero también Muy cero También muy cero Nomás Mira, pero es acá Ay, nomás No quiero oler el lino Voy a espantarlo con mi brazo Soy un ventilador Vamos a grabar estos TikToks, parce Uy, amor Amor, ahorita me Ahorita me quitan el video Que por mucha teta El primero que voy a grabar Es el de Pum, pum, listo ¿Quieres que te grabes a Mina, tío? Solo el reflejo Te toca el reflejo ¿Cómo se ve la luz? ¿Cómo está la luz? ¿Qué pasó? Aquí está como sucio Un polvito Ay Menos ya Voy a explicar ahora Mis espacios ¿Qué estás grabando? El polvo me recuerda Tengo que ser humilde Uno, dos y tres No Ay, tengo que poner otra música Uno, dos, tres Uy, yo lo he dicho Déjame escuchar al principio Ahí ¡Están lindos! ¡Este fue! ¡Me encantó! Lo voy a publicar ya Se acabó el video ¿Por qué? Publicándole cuando tenía el video ¿Pero no lo publicó el día? Esto sí molesta Chicos, la realidad de las amistades de YouTube es así Amor, hay un TikTok con 10 de 10 ¿Sí o qué? Sí Ok Listo Esto puede ver en mi TikTok Sofía Alcácero Unos cuentos están haciendo pasar por mí Y me ofende Y sube mis historias Y me ofende ¡Me ofende! Pero bueno El siguiente TikTok que vamos a grabar Es uno de Acapulcochón Es una pelea entre dos De las que están ahí Tienen lenguaje explícito Y la víctima va a ser Thiago Acompáñanos No vino a hacerle daño a nadie Ya, ya me tienes hasta el culo ¿Me oíste? ¡Ya, cabrón! Me tienes hasta la madre Bien, lo tengo 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 Bebé, recibe el agua Recibe el agua No, yo puedo ser más curiosa Échate para atrás Para poderte tirar el agua Es que me da miedo pegarte Se está siendo difícil este TikTok, chicos Se está siendo difícil No le deseo a nadie Lo que estoy sintiendo Es una botella de agua semillena Esa dos vía es una piroa Pues sí, lo soy ¿Así trata a tus amigos? Pues sí ¿Y? Quedo grabando La película ¡Lo tenemos, muchachos! Lo pueden ver en mi TikTok Amor, este es mi día Y hoy estoy siendo bendecida Yo pedí unas cositas para hacer la cena Y Tiago me dijo No, te la voy a preparar yo, mi reina No quiero que te muevas No quiero que muevas un solo dedo Es una chimba, huevón Es una teja berraca No hagas nada Quiero cocinarte Que estés feliz Entonces yo ¿Qué vas a estar súper seguro? Yo te ayudo Y él no Es una chimba Entonces Tiago me está cocinando Cuéntanos cuál es el menú de hoy Este señor me tiene aguantando hambre ¿Viste cómo me reí? Tiago, acuérdense que la cámara se va a apagar Carnecita ¿De qué? ¿De qué? No importa Lomo de cerdo Carne Brócoli Brócoli, perfecto Ensalada Pepino y zanahoria Delicioso, delicioso ¿Cómo vas a darle sabor a esa ensalada? Tiago, cuéntanos No, no sabes Tú, ni yo sé Lo que tuviste hoy Es un poquito lo que yo hago todos los días O sea, todos los días Yo doy el paseo largo por el parque Me preparo el desayuno Estás como torciendo Amor, discúlpame O sea, yo que Amor, te lo juro que yo quería hacer como cosas más interesantes Pero eso no pasó Ya me voy a desmaquillar O sea, amor, es que ya son las Amor, ya son las 11 y 17 Yo te fallé ¡Te fallé! Vamos a desmaquillarnos Espero que esto sea divertido ¿Qué es lo primero que hago, amor? Hilo dental No te voy a mostrar eso, amor Eso es una asquerosidad Tú tienes que usar hilo dental Todos los días Por si no sabías Siento que eso es algo que la gente no hace Y pues yo lo hago Amor, mira lo que tengo aquí Es mi bola mágica Porque voy a mostrar cómo funciona la bola mágica ¿Tú le preguntas algo? ¿Tu piel es la bola mágica que te ilumine? ¿Vola mágica? Este año voy a ir a Hawái Yo veré, yo veré la bola mágica ¿Qué hice? Mejor no te digo ahora Amor, eso es como tal vez de mi reina Amor, voy a preguntarle otra vez ¿Vola mágica? Este año voy a aprender a manejar No puedo predecirlo ahora ¿Vola mágica? Toda estúpida No me está diciendo ¿Mi lenguaje? No, no ¿Vola mágica? ¿Puedo aprender a manejar sí o no? Dice que pregúntame ahorita ¿Vola mágica? Este año Y solo por un pedido Este año voy a volver a pintar el pelo de otro color Mis fuentes dicen que no La abuela Listo amor ¿Vola mágica? Voy a preguntarte de nuevo Voy a aprender a manejar Concéntrate y pregunta de nuevo ¿Vola mágica? Voy a aprender a manejar este año Ella está fastidiosa Dice que pregunta más tarde Pero es que nena Me dijiste eso hace 10 minutos ¿Vola mágica? ¿Vola mágica? Voy a ir a Disney este año ¿Vola mágica? Como que sí Es que dice Outlook good O sea, como Sí Esa es de esa Esa es de esa Porque es algo que quiero Te quiero mostrar cómo serían las respuestas No sé si No Amor, no se ve Amor, es que es una bola mágica ¿Me entiendes? Obviamente no se puede revelar la magia Bola mágica Bueno, voy a proponer matrimonio este año Most likely O sea, lo más probable Ya la hora Mira, yo te voy a decir una cosa Yo le doy el éxito a todo el mundo Edos y Morkas Que así te salió Fue madre una novela con dinero Felicidades Bueno, espero Yo veo a alguien Que se compromete para casarse Y yo soy así Súper, súper divertida Yo me quiero casar, parce No tener hijos Tú ya sabes Tú ya sabes lo que pienso de eso No quiero perritos Hola mágica Voy a aprender a manejar este año La fastidiosa Me hizo esperar Todo, todo ese tiempo Para decirme que no cuente con ello No, no, no Mentires Mentira mi reina Todo va a estar bien Por favor, siguen que yo me desconcentro con ustedes Ya vengo Mírame, mírame mi cara Ay, mira como Sí, amor, yo necesito como Encontro un corrector de ojeras Es que es que ya me ha amarillo Y yo lo he notado Bueno, ya nos vemos Ya nos vemos Me va limpia Estoy limpia Ay, sí Amor, ya es muy tarde Te voy a mostrar que lo son 12 y 13 Ay, amor Feliz día Ah, no Buenos días Espero ser el plomero ¿Entendiste, amor? En vez del primero El plomero Amor, eh, amor Mira, amor Mira lo que estaba haciendo Te quiero mostrar Estaba firmando Amor, esto es basura Amor, yo soy una bolita Amor, mira mi implanta Se me murió Amor ¿Te acuerdas? Se me fue a vivir como a un hotel unos días Amor, pues ahí fue Se murió Pues ahí va Amor, escúchame Estaba firmando Amor, mira estos libros Los estaba firmando Porque son personas que se ganaron como un concurso Y se ganaron un librito firmado Amor, estos son de la segunda edición Pero, pero justo ayer me contaron que va a salir tercera edición Amor y yo, obviamente yo lloré, amor Yo les agradecí por historias Pero obviamente, amor, te agradezco por aquí No, no me quiero poner sentimental, amor Pero, amor, te amo mucho O sea, muchas, amor Muchas gracias, amor Por, amor Amor, muchas gracias por comprar el libro Pero, ay, yo espero que les esté gustando mucho O sea, de verdad, yo lo amo A mí me gusta mucho mi libro Fue hecho con mucho amor Y pues ya va a salir la tercera edición Que me hace muy feliz O sea, yo espero, de verdad Yo sé que por el COVID no nos hemos podido ver Pues para nada el libro Pero espero Pues que ya cuando pase mucho tiempo Y esto ya esté como más calmado Nos podamos ver Y yo te puedo abrazar, amor Y te puedo besar Mentir, amor No mentir Porque un besito no se le nega a nadie No mentir Y tampoco así, amor Tú tampoco te puedes ir besando con Raimundo Bueno, amor Te amo Gracias Y... Vámonos a dormir Ay, qué emoción, amor ¿Cómo estás todo a dormir? Ay Hue puerca Hue puerca ¿Qué dice? Ah, no, ya Todo está bien, todo está bien, amor Todo está bien, no te preocupes ¿Qué será que me robaste el Sharpie? Amor, es que miren A mí me roban todos mis Sharpies Entonces me voy a robar este, amor Amor, qué boleta Por las de la editorial Están sabiendo en este momento Que me voy a robar el Sharpie Baby Hay que vivir la vida Tú has robado, amor Díralo en los comentarios Yo una vez robé Cuando chiquita En el éxito Una chocolatina Pido disculpas O sea, literal Tenía como seis años Si quieres, se las pago No me demanden Hay que A dormir Vamos, chiquita Ay A mí mismo Milu, deja de acosarlo Míralo Oiga Esta es mi cama Amor, este vlog está tan vlog De verdad Amor, te amo mucho Disculpame por este día tan aburrido Todo va a quedar en manos de Tiago Good night, baby Di good night Ok Bye, amor Estoy a mi tío Porque ahorita voy a ver Me toca pararme Ay, qué horror Ay, esto está horrible, tío Esto está horrible El misterioso caso De Sofía Castor Ya quiero hablar Hola a todos Y bienvenidísimos A un nuevo video Bueno, ya Chao, amor Te amo Ay, esto es Ay, esto es